Yerri, ¿haces mañana live con Lore? Queremos verlas juntas. Este... ¡Ay, sí es cierto! Le pasé mi número a la Lore, ahorita le voy a contestar. Es que ando copadilla. Pero sí, mañana voy a ver a la Lore. Yo la verdad no... O sea, yo le invité a Lore a las micheladas como con plan de vamos a hacer videos. O sea, yo le invité pues a conocernos, a ver si nos caemos incapaces, si nos caemos mal en pleno en vivo y nos deschongamos. O sea, le invité con la intención de pues conocerla porque me cae chido. O sea, la neta, sí veo a sus en vivos. Entonces, por eso la invité, para conocerla y así. Este... Y pues aparte les digo algo, a mí me gusta mucho poderme llevar con mis compañeros y compañeras aquí de Facebook. Está padre. Y pues es como amor y paso. O sea, la neta... Pues no sé, bebé. Yo soy una brats. No soy humilde, pero tengo buen corazón. No, bebé. La neta, a mí me gusta llevarme con todos. Y me encanta hacer fiestas invitadas. Para todos mis amigos, ¿saben? Pero me gusta tu cumpleaños. ¿Ah? Me gusta tu cumpleaños. ¿Por qué? No, a ver, fiesta, dices. No, en mi cumpleaños no voy a hacer nada. ¿Tú crees? No, no voy... ¿Para qué? A mí me está invitando solo a ir a Dubai. Ay, mira nada. ¿Cómo es? Pues vete a Dubai, de nada. La neta. Para ir a alcoholizarme a mi rancho y que me estén grabando a la verga. Eso sí es cierto. Ay, sí. Nada más me quieren estar grabando en los pinches antros. Qué hueva. Mejor tomo en mi casa. No me puedo ponerme a la copa a gusto en la calle porque enseguida me graban. No fuera otra caraborona irrelevante porque esa sí no la graban. Como si otras morras me hicieran desfiguros ahí en Veracruz. Sí, no. Pero nomás me graban a mí. A mí nomás. ¡Uy, no! Un ataque que traigo. Dicen, ¿No que ibas a ir a Mazatlán mañana? Estamos, no se ve. Cancelamos planes. Decidí mejor, pues, hacer amigas nuevas. Dicen, Ojalá Pandora saque una colección inspirada en ti. Ay, no se ve. No se ve.